Avatar The Way of Water agrega récords históricos en IMAX y 4D. El gato con botas 2 supera los 330 millones. Megan no deja de brillar aún con estreno digital. Shahrukh Khan hace su regreso triunfal a los cines. Y la favorita de la temporada de premios se reestrena. ¡Hola amigos cinéfilos! Bienvenidos a un nuevo reporte de taquilla mundial semanal. Muchas gracias a todos por su apoyo, en especial a los miembros del canal que me patrocinan. Avatar The Way of Water cierra enero siendo todavía el principal título cinematográfico en los cines del mundo. Sin embargo, esta sería la última vez que la secuela legado esté en el primer lugar de la taquilla doméstica. Pues Hollywood anticipa que Knockout The Cabin de Edna Shyamalan y Universal la destrone el siguiente fin de semana. Esto porque tomará la mitad de las salas de formatos especiales. Salas que hasta el momento son exclusivas de la cinta de James Cameron. Ya veremos si eso se cumple. De momento, El Camino del Agua lidera por séptima ocasión consecutiva con casi 16 millones. Una caída de solo 22%. Y con esto, los navi alcanzan los 620 millones domésticos para superar a los últimos Jedi en el ranking histórico de Estados Unidos y Canadá. Mañana o el martes ya estarán en el top 10 desbancando a los Vengadores. Las proyecciones para su final a ese nivel se han mantenido. Así que por ahora, lo más alto a lo que puede aspirar es el puesto 7. Que sería excelente, aunque ligeramente debajo del lanzamiento original de su predecesora. Ya veremos cómo le va a Avatar 2 en febrero. Porque seguro estará en cines hasta marzo con su nominación al Oscar de Mejor Película. Internacionalmente cayó ligeramente más que a nivel doméstico. Pero está bien porque su estabilidad sigue dentro de lo muy positivo. Nukat de Cabin quizás la destrone en Estados Unidos y Canadá. Pero la magia navi seguro seguirá su reinado en el resto del mundo. En China continuó cayendo por los nuevos estrenos del Año Nuevo Lunar. Pero es casi un hecho que alcanzará los 250 millones. Francia se agregó a la lista de países donde The Way of Water es la película más taquillera de todos los tiempos. Alemania ya empezó a desacelerarse, pero Corea por fin cruzó los 100 millones. Y el Reino Unido todavía tiene dificultades para llegar ahí. Su taquilla internacional acumulada está prácticamente en 1.500 millones. Unas decenas más y tomará el tercer lugar histórico eclipsando a Titanic. El número de Avengers Endgame está fuera de su alcance. Así que se quedará con su medalla de bronce internacional. Maravilloso para la secuela. En formato IMAX, Avatar 2 ya es la película más taquillera de todos los tiempos. Con 239 millones quitándole el título a su propia predecesora. Cabe aclarar que este récord es sin contar reestrenos. Por el lado de 4DX y Skrinex, el Camino del Agua también se coronó como la más taquillera del formato con 85 millones. Destronando a Top Gun Maverick, anterior poseedor del récord. La taquilla mundial de Avatar The Way of Water alcanza los 2.116 millones avanzando dos lugares más en el Top 10 histórico mundial. Haciendo retroceder a la Guerra del Infinito y al Despertar de la Fuerza. Ahora sí, oficialmente, James Cameron posee tres de las cuatro películas más taquilleras de todos los tiempos. Con Avatar en el primer lugar, Titanic en el tercero y Avatar 2 en el cuarto. Para el siguiente domingo, estos dos últimos cambiarán de lugar. El Camino del Agua podrá gozar de la medalla de bronce histórica, aunque quizás sea por poco tiempo. Pues Jack y Rose regresarán a los cines muy pronto. Y no se sabe cuánto más podrían recaudar. Es James Cameron vs. James Cameron otra vez. Comenten su pronóstico. Antes de pasar a la siguiente película, los invito a conocer todos los estrenos que Paramount y Warner tienen para este año. Si es que todavía no han visto los videos que subí esta semana. Dejaré los links en la descripción. El ritmo taquillero de la secuela del gato con botas solo mejora y mejora gracias a una excelente estabilidad. No hay dudas de que la película es amada por todos. Su caída esta vez fue de solo 10%, llegando ya a los 140 millones domésticos. Para el siguiente reporte, ya habrá superado a su predecesora a ese nivel. Muy remarcable, considerando que tuvo poco tiempo de exclusividad en cines. Además, ya supera a Sing 2 en 5% si comparamos sus taquillas en el mismo periodo de tiempo. El gato naranja podría escalar hasta la marca 170. Por el lado internacional, está cerca de rebasar los 200 millones con todavía buena estabilidad. Francia y México van rumbo a la marca 20. Alemania, Australia y Brasil completan su top 5 de principales emisores de dinero. Su taquilla mundial es de 334 millones. La puerta a la marca 400 está abierta. El gato solo tiene que mantenerse estable unas semanas más. Y como está nominada al Oscar, seguro lo logrará. Megan registró su mejor estabilidad doméstica este fin de semana con una caída de 34% camino a los 90 millones. La cuestión ahora es si podrá subir hasta la marca 100 considerando que ya está disponible digitalmente. Su taquilla mundial está a solo 4 millones de 150. Solo queda ver dónde terminará. 185 es muy posible, aunque ya la cosa se complica hacia los 200. La estrella máxima de la India ha regresado a las pantallas de cine y lo hizo a lo grande rompiendo récords para Bollywood en múltiples mercados. En Estados Unidos y Canadá recaudó casi 6 millones durante el fin de semana y 8.5 desde el miércoles. El mejor lanzamiento para un título hindú. A nivel mundial lleva recaudando un estimado de 61 millones al día de hoy, con récords en el Reino Unido y su país de origen. Shahrukh Khan es el rey de Bollywood. En otras noticias, tras ser la cinta más nominada a los premios Oscar de este año, todo en todas partes al mismo tiempo se reestrenó en el mercado doméstico, agregando un millón más a su taquilla global de 105. Veremos cuánto más sube, siendo la favorita de la temporada de premios. ¡Suscríbete al canal! Y eso fue todo por este video amigos cinéfilos, espero que les haya gustado e informado. Todas las opiniones son válidas en los comentarios, recuerden ser respetuosos con otros. Déjenme sus likes si les gustó, compártanlo con sus amigos, pueden seguirme en Instagram si lo desean, suscríbanse para más videos y nos vemos en otra oportunidad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!